Hola jóvenes, ¿cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. Hoy vamos a hacer un trabajo práctico. Hoy vamos a hacer la pintura de la reina Nefertitis. Nefertitis fue una reina del antiguo Egipto, quien gobernó con su esposo Akenatón. Y a pesar que ha pasado más de 3.000 años, Nefertitis sigue siendo la figura más popular del antiguo Egipto. Está considerada la mujer más poderosa y carismática de la antigüedad. En 1912, en una excavación en Egipto, se encontró un busto de la reina Nefertitis, la que la convirtió de inmediato en icono e ideal de la belleza femenina. Nuestra pintura va a estar basada en esta escultura, así que para este trabajo vamos a ocupar un cuarto de cartulina blanca, lápiz grafito, regla, borrador y nuestros pasteles. Muy bien, comenzamos. Bueno, vamos a colocar nuestra cartulina en posición vertical y para comenzar vamos a iniciar lo que es haciendo el dibujo. Para eso vamos a dividir el rostro en tres secciones iguales, por eso vamos a utilizar la regla. Vamos a dibujar tres secciones iguales para hacer el dibujo de nuestra Nefertitis. El espacio entre cada línea tiene que ser aproximadamente de 4 centímetros y medio. Ahora bien, esto va a depender del tamaño también de su cartulina, ya que recuerda que al momento de cortarla no siempre quedas del mismo tamaño, pero esa sería entonces la distancia aproximada, 4 centímetros y medio entre cada línea. Lo dividimos en tres secciones iguales. Como puede observar, nos queda aquí un cuarto de la cartulina, que es donde vamos a dibujar lo que es la parte del cuello y justamente entre estos tres espacios, entre estas líneas, vamos a dibujar el rostro. Bueno, vamos a comenzar con la primera parte, la primera sección, donde vamos a dibujar la frente. Vean, una línea ahí en ángulo. Aquí hacemos un pequeño saque, justamente en la segunda sección y continuamos con la nariz. Aquí hacemos una pequeña vuelta, una pequeña curva, donde hacemos lo que es la punta de la nariz. Aquí tenemos el tabique, la punta de la nariz y en la tercera sección vamos a dibujar los labios. Observe que los labios es como si usted dibujara una letra M, pero una letra M al revés. De ahí dibujamos lo que es la barbilla. Aquí tenemos lo que es la parte del perfil. Ahora vamos a dibujar lo que es el ojo, justamente entre la frente y la nariz, en ese saque que hicimos. En este caso vamos a dibujar el ojo viendo de perfil como si fuera una letra B al revés, o decir, una letra B acostada. Aquí tenemos lo que es el ojo. Dibujamos la pupila. Observen, es una letra B acostada. La pupila, el párpado. Vamos a dibujar ahora lo que es la ceja, que es una línea curva, pero aquí tiene que ser curesa al principio y termina en punta. Curesa al principio y termina en punta la ceja. La fosa nasal, una simple letra C y una línea. Vamos ahora a remarcar los labios, los labios oscurezos y seductores, como toda una reina. Al momento de dibujar los labios, imaginen que va a dibujar un corazón, pero al revés. Muy bien, vamos ahora a mejorar esta parte de la quijada. Me quedó muy alargada, así que lo vamos a cortar un poco. Recuerden que por eso estamos trabajando con grafitos y cometemos errores. Los podemos corregir. Ahora vamos a dibujar justamente por aquí, a la altura de la nariz, la oreja. Vean, una letra C alargada. Hacemos los detalles de los cartílagos que tiene la oreja. Aquí tenemos la oreja. Ahora vamos con la nuca, la parte de atrás de la cabeza, que sería la nuca. Y aquí vamos a dibujar una línea semirrecta, algo curva, donde va a comenzar lo que es la corona de la reina Nefertitis. Su característica corona, que estaba hecha de oro, piedras preciosas y otros materiales. Ahora vamos a dibujar lo que sería el cuello de la reina, que comenzaría aquí por este lado de la nuca. Un cuello bastante alargado y elegante. Aquí por la quijada. Terminamos en una curva, haciendo parte del pecho. Y listo, aquí tenemos a nuestra reina Nefertitis. Ahora vamos a aplicarle algo de color. Aquí voy a utilizar mis pasteles. Voy a utilizar el famoso color piel, que ustedes llaman color piel. Pero en realidad no tiene ese nombre, simplemente es un naranja pálido. Bueno, en este caso, la piel de nuestra reina Nefertitis es mucho más oscura. Esto solamente lo vamos a utilizar como base nada más. Entonces, aplicamos en todo el rostro, el cuello, y vamos a difuminarlo, que quede lo más parejo posible. Recuerden, esta es una base. La piel de nuestra reina es un poco más oscura. Así que vamos a utilizar, para hacer sombras, a utilizar un café claro. Por lo general, en los pasteles le vienen dos tonos de café. Un café oscuro y un café claro. Así que utilicemos el café claro. Entonces, como ven, solamente aplicamos un poco en los bordes. Difuminamos. Lo que queremos lograr son efectos de sombras y efectos de luces, para crear volumen en el rostro. Vean, creamos sombra en la parte baja. Así creamos esa parte como la parte de la mandíbula, la parte del pómulo. Vean, solamente es de aplicar un poco en ciertas zonas y difuminarlo. Vean aquí, en la parte del ojo. Solamente apenas una línea. Difuminamos en la parte de arriba. Si no quieren utilizar papel higiénico, pueden utilizar sus dedos. Claro, se van a manchar en lo divertido del dibujo. Aquí tenemos la excusa perfecta para mancharnos las manos. Vean, en la parte baja de la nariz, un poco de sombra. La sombra que le proyecta la corona. Vean, aquí vamos creando sombras, vamos creando volumen en el rostro. Un poco de sombra en la parte baja, aquí del ojo. Aquí en las orejas. Vean, unas pequeñas líneas y difuminamos. Recuerde que el color café es un color demasiado oscuro. Si aplican demasiado, va a quedar demasiado oscura nuestra reina. Va a parecer que salió un incendio, se quemó. Y no queremos eso. Simplemente es aplicar un poco, difuminar y crear esos efectos de volumen. Bien, aquí tenemos ya nuestro rostro pintadito, difuminado. Vamos ahora con los labios. Con los labios rojos y seductores. El ojo. En este caso es un café oscuro. Y esta parte se supone que es dorada. Así que vamos a aplicar el color amarillo para simular el color oro. El resto de la corona es de un tono azul. Así que aplicamos un color azul en toda la parte de la corona. Difuminamos un poco para emparejarlo. Que quede parejo ese tono azul. Que quede plano. Muy bien. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, podemos terminarle algunos detalles con marcador. Si gustan. Como las cejas. Y vamos a remarcar. El maquillaje de los ojos. Vean cómo vamos a delinear los ojos para hacer ese típico maquillaje de los egipcios. Que por cierto, los egipcios fueron los que inventaron el maquillaje. Así que señorita, podemos agradecerle a la reina Nefertitis y a los egipcios el uso del maquillaje. Y vamos a pintar el fondo. El fondo usted lo pinta con color al gusto. Con lo que usted quiera pintarlo. Rojo, azul, verde. Como usted quiera pintarlo. Aquí inclusive puedo utilizar dos tonos. Voy a utilizar aquí un rojo y un azul. Los cuales combino, difumino. Para crear el fondo. Repito, el color de fondo. Ustedes son libres de utilizar el color que usted quiera. Listo. Aquí tenemos a la reina Nefertitis. Por último, escriben su nombre, curso y sección. Ok, jóvenes. Aquí tenemos nuestro trabajo terminado. Por favor, recuerde, este tipo de trabajo hay que hacerlo despacio, con calma, con paciencia. Nadie les está sacando carrera. Lo están haciendo en la comodidad de su casa. Entonces, es un trabajo que hay que hacerlo con paciencia. Si comete errores, por eso utilizamos grafito. Borra y vuelve a comenzar. Borrón y cuenta nueva. Igual, al momento de difuminar, de aplicar los pasteles, tenga mucho cuidado. Especialmente con el pastel café. No se aplica demasiado. Bien, jóvenes. Espero les haya gustado cómo quedó este trabajo. Espero hayan aprendido. Cualquier pregunta, cualquier duda, pueden hacérmela saber. Y nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye, bye. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video